Yo me voy a ir a Monterrey, o sea, voy a seguir representando a Guanajuato, pero allá en Monterrey hay un programa que hicieron para los de alto rendimiento de tiro deportivo y pues tienen convenio con universidades y todo, entonces pues eso es lo que sigue. Las competencias, no sé todavía, son selectivas y eso, para sacar la selección nacional. Los convenios con las universidades te hacen el plan de estudios de acuerdo a los entrenamientos y competencias que tengas.